Amigos que tal, les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal de Wiritrack. Yu-Gi-Oh! es sin duda alguna el juego de cartas más conocido y popular del mundo, y muy probablemente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de jugarlo cuando eran niños. El éxito de la franquicia ha sido colosal, y por esto mismo el juego sería trasladado al mundo de los videojuegos, pasando por los juegos para consolas, para PC, y para móviles, y es en este último apartado en donde hace poco se ha dado el más reciente lanzamiento de la franquicia, el cual busca ser una alternativa más familiar en comparación a su homólogo de celulares, Yu-Gi-Oh! Duel Links. Es por eso que el día de hoy, realizaremos una comparación entre ambos juegos, para averiguar cuál es el mejor de los dos, así como cuál es la mejor alternativa para los que busquen introducirse en este mundo de Yu-Gi-Oh! o para los que busquen una experiencia más parecida, al formato del juego en físico, por lo que para esta comparación tomaremos en cuenta aspectos como, la jugabilidad, los nuevos agregados, así como aspectos como los eventos especiales, y la forma en la que se distribuyen las recompensas. Por cierto en el canal ya hicimos un análisis sobre Yu-Gi-Oh! Master Duel, por lo que si aún no lo has visto, te lo dejo aquí arriba recomendado, y en la parte de la descripción. Ahora sí, sin nada más que agregar, mi nombre es Wiritrack, y te pido que me acompañes a ver, Yu-Gi-Oh! Master Duel, y Duel Links, cuál juego es el mejor. Uno de los aspectos fundamentales para este análisis será el formato de juego, ya que este puede definir cosas como las estrategias, la viabilidad de algunos masos, así como la agilidad de los duelos. Comenzaremos con Duel Links, ya que fue el que ofreció uno de los cambios más significativos en la franquicia, al emplear el formato de duelo, Speed Duel, el cual vería su aparición en el anime de Yu-Gi-Oh! Brains, en este formato se retiran dos zonas de monstruos, y dos zonas de magias del campo de ambos jugadores, también se elimina la fase principal 2, y se reduce la capacidad de cartas en los decks. Al permitir llevar entre 20 a 30 cartas en el deck principal, y 5 a 7 en el extra deck, recientemente se han agregado los monstruos péndulo, sin embargo para obtener sus espacios exclusivos, es necesario el uso de una habilidad, la cual casi siempre nos pedirá tener un deck de monstruos péndulo. Dicho formato está pensado para un juego más rápido y ágil, sin embargo, no es del agrado de muchos jugadores, al considerar que se limitan gran manera las posibilidades de juego, sobre todo los que están acostumbrados al formato estándar, lo que hace que algunas veces se vea con malos ojos a Duel Links. En el caso de Master Duel, como su nombre lo dice, se emplea el formato de duelos, Master Duel, el cual es parecido al formato estándar pero adecuado para las invocaciones Link, por lo que se tiene una zona extra de monstruos donde en un principio era obligatorio colocar los monstruos del extra deck, o los monstruos Link para desbloquear más zonas de invocación, sin embargo esa regla se eliminaría y ahora ya no existe dicha limitación, en Master Duel este formato de juego es probablemente el más conocido por los jugadores, ya que era básicamente el más empleado en todos los juegos, solo que sin la zona extra de monstruos. En este formato como ya todos saben, tenemos una capacidad de 40 a 60 cartas en el deck principal, y en el deck extra tenemos una capacidad de 15 cartas máximo, en el campo tenemos 5 zonas de monstruos, y 5 zonas de magias y trampas, donde también están las zonas de péndulo, sumado a una zona extra de monstruos donde residirán los monstruos Link. En este formato la diversidad de jugadas puede ser más variada, gracias a que el campo está más extendido, por lo que es más fácil desarrollar jugadas, sin embargo esto sacrifica la agilidad en el juego, ya que muchas veces las jugadas tardan mucho más tiempo que en su homólogo de celulares. En este primer apartado, el ganador es Master Duel, ya que este formato es el más conocido y preferido por los jugadores, y si bien la propuesta de Duel Links con el Speed Duel también es interesante, preferimos de lejos el formato Master Duel, por lo que este primer punto se lo lleva, Yu-Gi-Oh! Master Duel. Uno de los aspectos más importantes en cualquier juego, es el aspecto de las compras dentro de la aplicación, ya que esto puede definir si un juego se convertirá en pagar para ganar. Comencemos hablando de Yu-Gi-Oh! Master Duel, en donde debemos decir que estamos satisfechos con su sistema de la tienda, por lo variado y lo accesible que puede llegar a ser, primero hablemos de los sobres de cartas, de los cuales existen en diferentes variedades, sin embargo debemos de recordar que los sobres principales deben ser desbloqueados obteniendo cartas del arquetipo en común, lo cual nos dará llaves para descubrirlos, y también que estos tienen un límite de tiempo, por lo que si no se compran en ese periodo estos desaparecerán, y será necesario volver a desbloquearlos. Otra cosa a resaltar en los sobres, son los lotes de inicio los cuales nos garantizan una carta ultra rara exclusiva, aunque solo están limitados a una compra por jugador, por lo que son una excelente opción para los nuevos jugadores, dentro de la tienda también tenemos decks estructurados, los cuales podemos comprar hasta 3 veces por deck, también tenemos objetos de personalización como fundas, tapetes, compañeros, iconos, y finalmente tenemos el Duel Pass, un pase de temporada que puede ser adquirido con gemas del juego a un precio muy accesible, este Duel Pass nos dará recompensas extras al subirlo de nivel, por lo que también es un buen agregado en el juego. El único punto negativo que le vemos a la tienda actualmente es el precio de las gemas al intentar adquirirlas con dinero físico, ya que los precios actualmente están muy elevados en comparación con las gemas que nos ofrecen a cambio, por lo que sería bueno que metieran mejores ofertas, para los que quisieran adquirir gemas por este medio, fuera de esto el orden de la tienda es bueno, y no orilla a abusar de las microtransacciones. En el caso de Duel Links, no todo es tan bueno. De igual manera aquí obtenemos cartas principalmente por medio de los sobres, los cuales vienen en cajas, las cuales tienen dos presentaciones principales, sin embargo a diferencia de su homólogo de PC, en Duel Links, muchas veces es necesario gastar una gran cantidad de gemas, para obtener las cartas que deseamos, ya que muchas veces es común que nos salgan cartas inútiles la mayoría de las veces, lo que puede generar que se termine optando por invertir dentro del juego para obtener las cartas más rápido, de igual manera tenemos decks estructurados, sin embargo, estos solo pueden ser adquiridos una vez por jugador, y si queremos obtener uno más, es necesario tener que comprarlo con dinero físico, en los objetos de personalización también tenemos objetos como tapetes y fundas, de los cuales algunos destacan por tener que adquirirlos por medio de microtransacciones, y también tenemos lotes de inicio para nuevos jugadores, pero como ya adivinaron estos solo pueden ser adquiridos por medio de micropagos. De vez en cuando se agregan las denominadas Selection Box, la cual es una caja, con un compendio de las cartas más utilizadas en cierto tiempo, sin embargo la opción de comprarla con gemas en el juego es limitada, y si quieres obtener más sobres tendrás que recurrir a las microtransacciones. Como vemos en Duel Links el enfoque que se le da al juego si es más centrado hacia las microtransacciones, ya que la mayoría de las opciones limitan su capacidad de compra con gemas, para que sea necesario invertir dinero real. Por lo que para este punto, es obvio que el ganador vuelve a ser Master Duel, al ofrecer una tienda más justa, y que busca premiar el esfuerzo dentro del juego, antes que procurar por la cartera de los jugadores, por lo que Master Duel se anota otro punto. Otro aspecto que va de la mano con el punto anterior, es la distribución de recompensas, tanto con el Duel Pass como sin él. En Duel Links, el juego si llega a ofrecer muchas veces buenas recompensas, desde gemas, tickets, llaves, monedas, en ocasiones hasta con cartas, por lo que su distribución de recompensas si bien no es la mejor, debemos decir que está bastante bien, sumado a las recompensas que nos da por cumplir las diferentes misiones que hay dentro del juego, por lo que casi siempre el juego nos estará recompensando, sobre todo cuando son eventos grandes, donde se nos dan los mejores regalos. Sin embargo en el caso del Duel Pass es todo lo contrario, ya que realmente no ofrece muchas cosas destacadas, ni recompensas realmente llamativas por las que valga la pena pagar por él, y el agregado entre comillas más llamativo, es la opción de poder elegir a nuestro gusto las canciones del juego, para que se reproduzcan en nuestros duelos, aunque sinceramente no es un agregado que destaque demasiado. Por lo que el Duel Pass de Duel Links, deja bastante que desea y en nuestra opinión no es nada recomendable adquirirlo, aunque si deseas probarlo recomendamos que primero pruebes la versión gratuita del mismo. En el caso de Master Duel, el juego tiene un severo problema con respecto a las recompensas, ya que no se nos dan muchas, por lo menos de momento y este problema se acentúa más cuando nos referimos a las gemas, ya que si bien el principio se nos regalan en gran cantidad, avanzando más en el juego resulta cada vez más complicado poder adquirirlas, por lo que recomendamos gastarlas con precaución, al igual que los materiales para generar cartas, ya que comenzarán a escasear cuando subas de nivel, por lo que este aspecto es uno de los puntos más débiles del juego, y que debería de mejorarse a futuro. El Duel Pass en este juego, si tiene una utilidad mayor y resulta muy útil adquirirlo, sobre todo porque para comprarlo se puede hacer con gemas del juego, por lo que no tendremos que recurrir a los micropagos para adquirirlos. Este Duel Pass, ofrece recompensas extras por subirlo de nivel, de entre las que destacan, las gemas, materiales, tickets, y los principales, un fondo de pantalla para el juego y una mascota de la olla de la codicia. Este Duel Pass consta de 100 niveles, por lo que nos ofrece una buena cantidad de recompensas a un precio que consideramos muy justo, por lo que si, o si tienes que adquirirlo, si juegas Master Duel. Como vimos en este punto, ambos juegos tienen algo que le falta al otro y viceversa. Duel Links es un juego que nos da muy buenas recompensas sin la necesidad de adquirir un Duel Pass, mientras que Master Duel tiene un problema de que cada vez ofrecer menos recompensas mientras te vaya progresando, y si bien el Duel Pass puede ser una buena opción, es muy posible que si eres un jugador regular, lo termines muy rápido, por lo que también te quedaras sin recompensas, por lo menos hasta el siguiente pase, y es por eso que para nosotros este apartado lo gana Duel Links, y se anota su primer punto. Los eventos en los juegos son un apartado que puede hacer que un juego sea más llamativo, y nos motive más a seguir jugando, para poder ver nuevos agregados y recompensas. En Master Duel al ser un juego relativamente nuevo, los eventos aún son algo desconocido, ya que recientemente el juego acogió su primer evento, sobre Monstruos X, Y, Z, sin embargo la organización dejó mucho que desear, ya que básicamente este evento también se pudo llamar, no me puedes derrotar si yo me venzo primero, porque muchos jugadores comenzaron a utilizar decks, para hacerse perder a sí mismos, y farmear la mayor cantidad de recompensas, por lo que de entrada este primer evento, no fue muy bueno. Mientras que en Duel Links al ser un juego que ya lleva bastante tiempo en circulación, tiene más experiencia en este apartado, puesto que los eventos dentro del juego han sido uno de los principales factores para que se pueda mantener a la vanguardia, ofreciendo una gran cantidad y variedad de eventos. Sin embargo por esto mismo, los eventos nuevos que van saliendo, solo se limitan a reciclar las mecánicas de los anteriores, sin mencionar que en ocasiones las recompensas que nos dan son tan mediocres, que ni siquiera vale la pena jugar en ellos, salvo cuando se tratan de desbloquear un personaje los cuales son los más rescatables, por lo que si bien Duel Links tiene ventaja en este punto, es obvio que el juego se ha estancado en este apartado. Está claro que este punto lo domina Duel Links, sin embargo Master Duel puede superarlo en un futuro siempre y cuando aprenda de el problema de su primer evento, así como los problemas que ha tenido Duel Links con los suyos, por lo que este apartado se lo lleva Duel Links, logrando empatar el marcador, por lo que el último punto será el que defina todo. En los aspectos generales repasaremos aspectos como el multijugador, agregados extra, así como nuevas mecánicas, que vuelvan al juego más desafiante, pero sobre todo entretenido. En Duel Links, el juego tiene un sistema de portales, para que sea posible combatir con personajes del anime, así como obtener recompensas exclusivas. También tenemos a los duelistas estándar, los cuales tienen un nivel muy bajo por lo que no son muy importantes, y el último sería el Vagabundo, un NPC, que usa Dex en base al multijugador para ofrecer duelos de dificultad mayor, teniendo una versión alterna, llamada el Trotamundos, el cual nos da mayor experiencia. Pero como adivinaron, tenemos que pagar por ellos, en cuanto al multijugador se tienen varias opciones, comenzando por los duelos igualados, los cuales sirven para subir de rango, los duelos informales, duelos en los cuales no se tienen nada en juego más que el orgullo, las salas de duelos, las cuales son salas donde varias personas se pueden reunir a jugar, e incluso organizar un torneo, y finalmente los duelos con amigos, los cuales nos permiten enfrentarnos a amigos que tengamos agregados, de igual manera el nivel del multijugador, está bien balanceado, ya que casi siempre se te emparejará con adversarios de nivel similar a tuyo. En Master Duel, tenemos un modo solitario en el cual se nos cuentan algunas historias detrás de los arquetipos, y lo mejor de todo es que al completar cada historia, se nos recompensará con el respectivo deck, del arquetipo del cual vimos la historia, así como darnos otras buenas recompensas como cartas especiales, gemas, tickets, iconos y mascotas, sin embargo de momento no han sido agregados muchos más mundos, salvo el de los luminosos, por lo que de momento este apartado se ha estancado, pero es muy probable que conforme vaya pasando el tiempo, cada vez más y más arquetipos serán agregados. En cuanto al multijugador, solo tenemos los eventos los cuales de momento solo ha sido uno, además de las salas de duelo, las cuales permiten, enfrentamientos entre un grupo de jugadores, y finalmente tenemos las igualadas, los cuales son duelos que sirven para subir de rango, pero que sin embargo debemos decir que estos no son para todos, ya que el equilibrio de este no es muy bueno, por lo que si eres un principiante, es muy probable que desde los niveles más bajos, te toque enfrentarte con jugadores de más experiencia que tú, por lo que es necesario que se tome más en cuenta esta problemática. Es complicado elegir un ganador en este punto, ya que ambos juegos tienen algo que le falta al otro, en Duel Links, el multijugador es más equilibrado y mejor pensado, mientras que en Master Duel, no es necesario jugar en duelos igualados, para poder divertirte de igual manera, sin embargo debemos considerar que Duel Links, lleva muchísimo más tiempo de vida que Master Duel, y a pesar de esto, Master Duel es capaz de poder estar a su altura, e incluso superarlo en algunos aspectos, por lo que nosotros apostamos al futuro, y el punto definitivo se lo lleva, Yu-Gi-Oh! Master Duel, y se consagra como el mejor juego en esta comparación. Antes de terminar, queremos compartir una última opinión personal sobre ambos juegos. En el caso de Duel Links, tuvimos la oportunidad de jugar el título desde su salida en 2016, y hemos visto a detalle su evolución a través del tiempo, por lo que es innegable no afirmar que existe una cierta decadencia en el juego, ya que no es fácil mantener un juego a flote durante un largo tiempo, sobre todo en el competitivo mundo de los juegos móviles, pero consideramos a Duel Links, una buena opción para los jugadores primerizos, o que busquen una experiencia más amigable, gracias a su formato que permite una experiencia distinta. Mientras que en Master Duel, es un juego mayormente pensado para los jugadores, que buscan una experiencia más desafiante, y sobre todo orientada hacia los estándares, que ofrece el formato físico hoy en día, ya que Duel Links no era capaz de cumplir con dicha exigencia, por lo que Konami al entender esto, se dio a la tarea de desarrollar un juego, que fuera realmente el título que pudiera representar a la perfección lo que la saga significaba, sin la necesidad de darle un cambio radical a la fórmula del juego, por lo que Master Duel es la opción correcta para los jugadores veteranos, y más experimentados que buscan ponerse a prueba. Y bien amigos que tal les ha parecido esta comparación, están de acuerdo con el veredicto, o para ustedes Duel Links es mejor que Master Duel. De ser así por favor no olvides compartirnos tu opinión así como cual juego de los dos es tu favorito, y cual ha sido tu experiencia en ambos, con gusto las leeré. Si el video te gustó, por favor no olvides suscribirte y darle like para ayudarnos a seguir creciendo, si te interesa conocer más de nuestro trabajo, te dejo estos videos recomendados para que les eches un vistazo. Sin nada más que agregar, se despide Wiritrack y nos vemos en un próximo video.